El 21 de marzo, el Senado aprobó por unanimidad reformas al Código Civil Federal que prohibirían el matrimonio infantil en México. Tan solo en 2018, 24.338 niñas se casaron en el país. Sin embargo, esta ley no diferencia entre niñas y adolescentes y esa es una distinción crucial. Según la ONU, en México hay 6.8 millones de mujeres que se casaron antes de los 18. Mientras que en estados como Coahuila, Nayarito, Chiapas, casi un tercio de las mujeres de 20 a 24 años se casaron antes de ser mayores de edad. Las niñas que se casan no permanecen en la escuela, tienden a embarazarse prematuramente, tienen más riesgo de sufrir discriminación y violencia doméstica. En rigor, el Senado no prohibió el matrimonio infantil, más bien reforzó y extendió la prohibición por medio de precisiones. Ahora, por ejemplo, un tutor ya no se podrá casar con una persona que haya estado bajo su guarda, pero también se borraron el resto de excepciones y dispensas contempladas en el Código Civil Federal. En respuesta a lo determinado por el Senado, Gire precisó que la medida podría vulnerar los derechos y autonomía de adolescentes y jóvenes. La organización también señaló que el matrimonio infantil y adolescente en México ha descendido, mientras que las uniones libres entre menores de edad han aumentado. En 2015, por cada menor casada, hubo cuatro en unión libre. Tomar medidas en contra del matrimonio infantil favorecerá a muchas niñas vulnerables que están fuera de las políticas públicas, pero podría dejar en la indefensión a adolescentes que necesitan el respaldo del Estado. El matrimonio infantil y adolescente están precedidos por marginación y violencia de género y clase. Esas son las raíces que no han sido atendidas. Según Gire, la pobreza y no el matrimonio es la principal causa de deserción escolar entre los jóvenes. El matrimonio infantil no es la raíz del problema, sino el resultado.